Muy bien, ante todo buenas tardes con todos los presentes, disculpen los temas de conexión, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase muy amena, muy interesante, muy didáctica, sobre todo muy práctica en el sentido, ¿no? Para lo que es crianza de porcinos. Bueno, en cualquier crianza que nosotros podamos tener, tenemos cuatro aspectos fundamentales que tenemos que llevar de la mano. No puede ir uno distinto al otro, los cuatro tienen que ser de la misma manera. Entonces, el primer aspecto es alimentación, segundo aspecto sanidad, tercer aspecto, reproducción, y el cuarto manejo y medio ambiente. Los cuatro van ligados, ninguno puede ir en mejoría o en desmejoría de otro, porque si uno falla, falla todo. En este caso, vamos a hablar de lo que es la reproducción porcina e inseminación artificial en los porcinos. Vamos a desarrollar algunos conceptos sobre cómo funciona fisiológicamente el sistema reproductivo de la hembra. Asimismo, cómo desarrolla la preñez, de qué forma vamos a nosotros detectar los celos, esas cosas, y cómo vamos a inseminar, cómo vamos a hacer todo lo demás. Bueno. Entonces, ¿por qué implementar un programa de inseminación artificial? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué tendría yo que dejar de hacer monta natural y por qué tendría que implementar una inseminación artificial? Primeramente, tenemos que enfocarnos y definir a qué nos vamos a dedicar nosotros en la crianza de porcinos. Seremos una crianza para recría, tendremos una crianza para vender reproductores, tenemos una crianza de engorde, vendemos animales para engorde, o nosotros engordamos nuestros animales y los vendemos, o somos de repente una granja más completa, en el sentido que tenemos reproductores, vendemos recría, engordamos nuestros porcinos, ¿no? Diferentes formas de crianza intensiva, extensiva que podamos tener. En base a eso, nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué voy a hacer una crianza, voy a implementar, perdón, una inseminación artificial en mi granja? Lo primero es que vamos a tener una mejoría en los parámetros reproductivos en la explotación, o sea, vamos a mejorar nuestro porcentaje de parto, nuestro número de crías, vamos a poder de repente introducir nuevas razas para mejorar ciertos aspectos. Si somos una crianza netamente para vender carne, vamos a poder introducir animales rematadores, que mejoren jamones, que mejoren peso, mejoren inserción de grasa. Si vamos a tener una granja de reproductores, vamos a buscar que sean animales cada vez más puros, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, nos van a mejorar estos parámetros. Vamos a reducir costos de producción, porque vamos a evitar que las chanchas tengan falsas preñeces, que no estén en celo, y de repente vamos a ahorrarnos la mantención de un reproductor macho, ¿no? Sobre todo eso. Y nos simplifica también el trabajo diario, ¿no? De repente de estar sacando al macho todos los días y todo ese problema, ¿no? Este... bueno, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos que hay una disminución en los costos, mejora en la producción, mayor difusión genética o mejoramiento o ganancia genética, va a mejorar el estatus de nuestra granja, ¿no? En el sentido sanitario, vamos a optimizar la mano de obra. ¿Qué desventajas? Tal vez podríamos tener alguna disminución en parámetros reproductivos de la granja, pero no porque la inseminación artificial sea mala, sino porque de repente no la estamos aplicando nosotros técnicamente, no la estamos aplicando de manera adecuada, errores en detección de celos, no sabemos inseminar en los momentos exactos. Ese va a ser una de las desventajas que tenemos que, más adelante les voy a mostrar, que tenemos que aprender para poder evitar que haya disminución. Otro es la transmisión genética de rasgos indeseables a una mayor población. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la selección de nuestros machos, porque si bien es cierto, la inseminación artificial nos da muchas ventajas y nos acelera el mejoramiento genético, pero si nosotros elegimos un macho que tenga características genotípicas genómicas malas y no sabemos reconocerlas, al momento de inseminar con ese semen, lo vamos a diseminar en nuestra granja de manera muy rápida también. Por eso es que lo califico como una desventaja. Bueno, hay cosas fáciles y difíciles que se hacen en una inseminación artificial. Por ejemplo, una cosa un poco complicada o difícil puede ser el entrenamiento de los machos, la obtención del semen, el procesamiento del semen, inseminación, la limpieza y mantenimiento de equipos, detección del celo y la inseminación artificial en el momento correcto. Lo califico entre fácil y difícil porque con la práctica se hace fácil, pero inicialmente es difícil. Ya, me olvidaba de un punto, ¿no? También hay muchos que vamos a dedicarnos en nuestra explotación porcina a vender semen, a vender genética. Entonces, para ellos es sobre todo esto, ¿no? El manejo del semen es muy, muy importante y fundamental en ese tipo de actividades ecuarias, ¿no? Que son vender semen, envasar, diluir, empajillar, yo qué sé. Hay distintas formas de manipular el semen. Entonces, si nosotros tenemos el entrenamiento adecuado, vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué fallas reproductivas nos va a arrojar las inseminaciones artificiales, ¿no? Bueno, partamos de esto, ¿no? De esta fase, ¿no? La producción es un proceso acumulativo por la cual o por lo cual las fallas se multiplican en todo el sistema. Lo que les decía al inicio, si algo falla, si uno de los cuatro factores falla, todo va a fallar, va sistemáticamente, sistemáticamente. La fertilidad en las hembras, en las cerdas, depende de tres factores importantes, ¿no? Primero es la hembra, en el sentido, características fenotípicas, ¿no? En conformación, amplitud, longitud de barril, conformación de jamones, y sobre todo número de pezones con los cuentes. Una cosa es tener pezones y otra cosa es tener pezones funcionales. Eso es otra cosa muy distinta. Puede tener 20 pezones, pero de los cuales solo son funcionales 16. Quiere decir que cuatro no van a amamantar de repente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Otro que induce a la fertilidad es el macho. ¿En qué forma? ¿Cómo? ¿Qué tan viable es el semen? Esos espermatozoides, qué características de motilidad, de mortalidad, de agrupamiento, incluso de conformación o de morfología de los espermatozoides, ¿no? Algunos que vienen con cola doblada, sin cola, sin cabeza, que no se mueven. Eso influye de manera significativa en la crianza porque un espermatozoide mal conformado y que por A o B pueda llegar a fecundar un óvulo, o no va a preñar o simplemente nos van a arrojar crías con problemas genéticos o susceptibles de enfermedades, ¿no? Muy débiles. Y el otro factor por el cual nuestra fertilidad se ve afectada es el manejo, ¿no? Es lo que incluye nuestra habilidad técnica. Me refiero a lo que es detección de celos, técnicas de inseminación, aplicar los debidos conocimientos en lo que es el manejo del estro, del celo, ¿no? Sobre todo el más fundamental de donde parte todo es de el momento preciso de detectar el celo y cuándo debemos de inseminar. No es que entró en celo y le insemino por inseminar. No, hay que tener ciertas consideraciones en las obras, ¿no? Para poder inseminar. Sobre todo cuando son, nos referimos a granjas que son de crianza intensiva, ¿no? Donde manejan parámetros muy cortos de tiempo para el la chancha y ya estamos pensando en qué entenderlo y para preñarlo otra vez. Entonces, este, ahí hay que tener mucho cuidado con la habilidad técnica de los técnicos que manejan o el personal que maneja la granja, ¿no? Las chanchas. Normalmente estamos hablando de que una cerda debe tener, desde que empieza su etapa productiva o reproductiva, los siete u ocho meses, debe votar por lo menos tres partos por año. Eso sería lo ideal, lo idóneo, lo más correcto, lo que nos va a hacer ganar dinero. Muy bien. Entonces, este, un poco de lo que es la anatomía y la fisiología, pues todas las, ¿cómo les digo?, las hembras mamíferas tienen casi la misma fisionomía o la misma anatomía con diferente funcionalidad en lo que respecta a su aparato reproductivo, ¿no? Hay una vagina, ¿no? Por la cual entra todo, entra el pene o entra, en este caso, el catéter. Tenemos un cuello uterino. Fíjense en la forma del cuello uterino, ¿no? Si se fijan en la forma del cuello uterino, ¿no? Es como un espiral en sentido horario. Ese es por qué la naturaleza es tan sabia que lo hace de esta forma porque el pene del barraco reproductor o del macho reproductor porcino en la punta del glande también tiene esta forma. Es por eso que las pipetas de inseminación también tienen un espiral en sentido horario para que se pueda inseminar y simular la presencia del pene en la vagina y pueda ingresar. Si nosotros lo hacemos con una pipeta totalmente llana que no tenga el espiral en la punta, no vamos a poder llegar hasta el cuello. Vamos a dejarlo acá en la entrada de la vagina nada más o pasando la vulva y los espermatozoides no van a tener la capacidad de poder recorrer todo este camino hasta llegar al oviducto donde se va a dar la implantación, ¿no? El cuello uterino, perdón, los cuernos uterinos en la cerda son bastante grandes, solo que están recogidos porque ya sabemos que las cerdas soportan hasta 10, 12, 14, 16 crías según la raza, según el tipo de reproductor que se puede emplear. Entonces, ese es el motivo. La anatomía es exacta para cada cosa. Tiene un endometrio de manera muy larga, muy distendida, lo cual hace que soporte la preñez. Es por eso que la cerda hembra es un animal largo, sobre todo largo, para que pueda agotar buena cantidad de crías. Esa es una de las principales funciones. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera funciona el aparato hormonal de la cerda? Primeramente, todo estímulo, todo estímulo sexual en cualquier animal empieza por el cerebro, por el cerebro. ¿Por qué? Por medio de la vista, por medio de los órganos de sentido, en este caso el olor, las orejas, los bigotes, la boca, incluso la vagina, envían la señal al cerebro y el cerebro responde diciendo muy bien, hormona de liberación de gonadotropinas actúa en el ovario, ya es hora. ¿Y cuáles son esas dos hormonas? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La folícula estimulante hace que los folículos que están dentro del ovario de la cerda empiecen a crecer para que puedan dejar el ovario y puedan salir los ovocitos. Una vez que salen los ovocitos, los cuales van a ser fecundados por el espermatozoide, actúa la hormona luteinizante, que ese espacio donde salieron los ovocitos, los empieza a sellar, a cicatrizar, para que haya otro nuevo crecimiento folicular. O sea, en el cuerpo lúteo y cuando hay preñez, todos esos ovocitos que han sido liberados y ese espacio ha quedado, la hormona luteinizante forma cuerpos lúteos permanentes que son los que van a producir la hormona de la progesterona, que es la que va a mantener la preñez. La hormona responsable de mantener la preñez es la progesterona. Cuando la chancha está en celo, los estrógenos hacen su función, empiezan a crecer los ovocitos, se le da la hormona folículo estimulante y se da todo el ciclo. Todo esto dura 21 días. Muy bien. Teniendo en cuenta que así funciona, ¿no?, de manera genérica, así funciona la fisiología reproductiva, entonces es por eso que muchas veces al momento de inseminar tenemos que hacer varios mecanismos de manejo, como de repente pasarle el macho, otros incluso al momento de inseminar le echan un poquito de semen a la nariz para que active los estrógenos y haya rápida ovulación, otros la montan, la palmentean en los flancos, entonces de esa forma logran estimular más. Para la detección del celo, primeramente hay que evaluar que haya un buen genio, que esté receptiva, porque a veces las hembras suelen estar pidiendo atacar, pidiendo morder, son un poco ariscas, pero cuando hay celo a veces se ponen más receptivas, ¿no?, hay que estar revisándolas mínimo dos veces al día, pero cuando me refiero a mínimo diez minutos, no es que yo voy, la miro y me retiro, sino me quedo a observarlas una por una, mínimo unos diez minutos, quince minutos, veinte minutos, gente que hace una hora, se sienta y empieza a observar a sus animales para ver cómo van, cómo se están comportando, de qué manera lo están haciendo, si de esta forma hay segregación vulvar, si hay inflamación, se dematiza la vagina, la vulva, empieza a botar moco, de qué color es el moco, transparente, ¿no? Bueno, y después de alimentar, es el momento, uno de los momentos más clásicos, la alimentación va de la mano con el apetito sexual, en el sentido que a veces al estar bien alimentadas y recién alimentadas, las marranas despiertan el celo ese mismo rato o entran en celo y ahí nosotros podemos observar el celo, eso es lo que nos importa. Acá en este gráfico logramos apreciar, por ejemplo, en qué áreas nosotros podemos simular, tocarla como que fuéramos el macho que la está montando y si hay respuesta o no para determinar si está en celo o no, tocarla por el lado de las piernas, el lado de la anca, en el lado de las axilas, ¿sí? Un momentito, por favor. No, discúlpeme, acá tenemos otra imagen que a veces el técnico, el encargado, el granjero se apoya en la celda por un lado, trata de sentarse, todo esto es porque simulamos la presencia del macho, la forma de querer montarla, de que sienta el peso y a veces esos pequeños estímulos activan los ovarios, activan la producción de las gonadotrofinas, de las hormonas folículo estimulantes, los estrógenos y recién a veces empieza el celo a partir de estos movimientos. No, este es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el chancho la aprieta, pues, ¿no? El marrano, el barraco, el chancho macho, la aprieta de esos lados, ¿no? De los flancos, la presiona del lado de las costillas y esos estímulos nerviosos son los que determinan que haya celo porque esos, los nervios mandan la señal al cerebro y el cerebro manda la señal al aparato reproductor, a los ovarios, al endometrio, a todos esos sitios para poder entrar en celo, para que haya la ovulación. Lo que a nosotros nos importa netamente es que haya la ovulación, porque si no ovula, de nada me sirve que entre en celo, porque al ovular tiene que liberar el ovocito para que pueda ser fecundado por el espermatozoide. Este reflejo del lomo es muy importante porque si la chancha no tiene intención o no está próxima a entrar en celo, nosotros hacemos es que la chicha se nos corre o simplemente es indiferente al estímulo. En cambio, cuando hay eso, a veces la chancha empieza a agrasnar un poco, se pega, se te quiere pegar, quiere que le repitas el movimiento y ahí empieza a edematizarse la ovulación. Empieza de repente incluso, algunas veces, a ya a botar el líquido transparente, que nos indica que ya hay presencia de celo. Otro signo característico cuando ya entró en celo es, por ejemplo, orejas erguidas, ¿no? Las orejas están todo el tiempo como alertas, entonces, eso es porque está un poco nerviosa, pero no va a atacar, por lo general. Si hay una pérdida de apetito, eso sí he podido observarlo, que es bastante, ¿no? No quiere comer, no... está inapetente, le pones la comida, entonces, si está enferma, no, tienes que ver la vulva, las orejas, para ver si es que de repente está entrando en celo. El lomo arqueado, ¿no? El lomo arqueado, cola erguida y agitándola. Normalmente, la color de la chancha, pues, es un poco como un resorte, ¿no? Hay una descarga mucosa cristalina de la vulva. Bueno, eso es muy característico de que ya está en celo, ¿no? Cuando ese mucus, ese moco, que se logra apreciar al caer de la vulva de manera transparente, a veces uno lo agarra y lo estira y ve si se estira o no para determinar si está en el momento de inseminarla. Y la más característica es el edema vulvar, ¿no? O sea, la vagina, la vulva se logra hinchar, se hincha y está muy sensible al tacto, entonces, este, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para no confundir. Si es que hay edema y de repente hay una descarga de un moco pero no es cristalino, este, debe, puede ser de color blanquecino, medio amarillento, medio verdusco, entonces ya tenemos un problema de endometritis o metritis, por lo cual, ahí llevo, la, perdón, la cerda está sucia. ¿No? Así se llama técnicamente, está sucia, entonces nosotros tenemos que hacer un lavado, un tratamiento con antibióticos, antibiogramas, yo qué sé, para determinar qué es el agente causal y poder atacarlo de manera correcta para continuar los ciclos reproductivos. Otro signo, otra forma también es la hembra se queda quieta cuando se le presiona el lomo, ¿no? Y podemos ver la vagina se queda en mucosidad, la vulva se encuentra enrojecida y luego relajada, algunas veces dependiendo de las razas pueden volverse a riscas, pérdida de apetito, empieza a montar a otras, a otras cerdas, ¿no? Son signos característicos del celo. Bueno, de esta forma las orejas erguidas, ¿no? Si pueden apreciar ahí, normalmente las orejas de los cerdos son caídas, pero cuando hay estos estímulos, las tiene erguidas o cuando ya está entrando en celo las orejas están muy erguidas, entonces ya es un indicador, nos está diciendo que hay este hay celo, entonces nosotros ya tenemos que estar ahí observándola más seguido, más seguido. Bueno, les pongo esta lámina como concepto clave en qué momento debemos inseminar, los óvulos, los ovocitos que son liberados del ovario al momento de la ovulación, viven de cuatro a seis horas una vez expulsados. Los espermatozoides tardan aproximadamente de ocho a doce horas para ser fértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que salen del testículo del macho, los podemos empajillar, enfrascarse, en un fresco congelado o lo que sea, recién al entrar en contacto con la vagina, con el pH de la vagina, recién se van a capacitar para poder ser fértiles. Antes no son fértiles al cien por ciento y tienen una viabilidad, o sea, que pueden vivir dentro de la vagina de la chancha, dentro de la vagina de la chancha por lo menos veinticuatro a treinta y seis horas. dentro de la vagina pueden estar ese tiempo. Entonces, la ovulación dura, o sea, da veinticuatro a cuarenta y siete horas iniciado el celo. ¿Eso qué quiere decir? Que el día que entró en celo, la chancha no va a ovular, sino va a ovular al día siguiente, incluso puede durar de toda la ovulación hasta cuarenta y ocho horas después de iniciado el celo, o sea, el día cero es el día que entró en celo, el día uno, el día dos, el día tres, de repente yo puedo estar inseminado, ¿no? Esto es lo normal. Y de esa forma aseguro que los espermatozoides se capaciten en la vagina y puedan sobrevivir y puedan viajar hacia lo que corresponde el ovulo. Muy bien, entonces, teniendo este concepto, no, teniendo este concepto, no es que nosotros podemos decir que hay que hacerle dos servicios, tres servicios a la chancha. Lo recomendable son dos, ¿no? Lo recomendable son dos. Muy bien, este, el estro y el momento de la inseminación. Acá tengo un cuadrito muy, muy, muy didáctico que a veces antes de que entre en celo nosotros podemos confundir con una vulva dematizada pero sin presencia de músculo de repente que está por entrar en celo. Entonces, a veces la gente quiere inseminar ahí, no, ahí dice, baja, no inseminar, o sea, la fertilidad es demasiado baja, bajísima, no debemos inseminar ahí. Cuando nosotros detectamos el celo fuerte con todas las señales, orejas erguidas, vulva dematizada, pérdida de apetito, a veces aristas, a veces no, responde a estímulos, hay, hay secreción vulvar de ese moco, entonces, ahí está entrando en celo, ya está entrando en celo, es el celo ya, entonces, ese es el día cero. Por decir, eso lo detecté a las seis de la mañana, a las seis de la tarde más o menos yo podría estar haciendo la primera inseminación. ¿Por qué, doctor? Porque acuérdense que les dije que el ovocito, ¿cuánto dura? Cuatro o seis horas. ¿Y cuánto dura el espermatozoide en capacitarse? De ocho a doce horas. Entonces, ya, ¿y cuánto, y perdón, ¿y cuánto es la ovulación? De veinticuatro a cuarenta y siete horas. Entonces, yo insemino a la hora doce, le estoy dando doce horas más, más o menos, al espermatozoide para que se capacite y ya puedo estar en el, en el, en la hora veinticuatro, es el primer día. ¿Y qué se va a dar acá? La ovulación. Y eso es lo que a mí me interesa. Porque un espermatozoide capacitado va a ser capaz de fertilizar a un óvulo. Y, por lo tanto, preñez. Espermatozoide que penetra a un óvulo es preñez. Sí o sí. Ahí no hay dudas. Y puedo repetir la inseminación de repente al, al segundo día o hasta el tercer día. fíjense que a los dos días de detectado del celo ya la fertilidad cayó, cayó. A los tres días ya ni hablar, ya no es mucho. Entonces, lo ideal es inseminar el día uno y el día tres como máximo. Y tenemos para agarrar esta curva de fertilidad para poder asegurar la preñina. Ahí la fertilidad es alta. Cuando ya es baja es mejor esperar hasta el nuevo esto. ¿No? Muy bien. Todo esto es en función ¿a qué? A la, a la capacitación del espermatozoide al momento de la ovulación. Acá hay celo, sí, pero todavía no es fértil porque el ovocito no ha sido liberado. Entonces, si yo insemino acá, el espermatozoide se va a capacitar, pero como todavía no encuentra al óvulo en el camino se va, se va a morir. No va a estar en su punto máximo. En cambio acá, el espermatozoide está capacitado, está subiendo y por este está bajando el ovocito en este y ovuló o ya está por ovular y se van a encontrar en el oviducto y se va a dar la, este, la fecundación. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa, eso es lo que buscamos. Esto es el meollo del asunto. Muy bien. Bueno, ¿qué condiciones mínimas debemos tener para servir una hembra de reemplazo? O sea, ¿qué quiere decir? Eso es en granjas, donde nos dedicamos a la reproducción, a vender recría y tengo una madre vieja que ya hizo su último parto, ya la descarté y por abajo tengo que estar ya otra chancha que alcanzó la edad, el peso, todo para ser reemplazante de esta madre que acabo de sacarla. Entonces, primero, tengo que tener en cuenta este, que, eh, tiene que haber alcanzado un tercer celo o un segundo ciclo. O sea, no es que al primer celo yo le insemino. ¿Para qué espero eso? Para ver que sea periódica, que sea activa, tenga un ciclo activo. Que tenga un ciclo activo. Bueno, después, este, tiene que tener mínimo más de siete meses de edad, tiene que tener entre ciento a veinte, ciento a veinte kilos de peso. Bueno, dependiendo de la raza, del tipo de crianza, debe tener mínimo dieciocho milímetros de grasa dorsal, hay como vendirlo de repente, este, eso ayuda a la preñez, ¿no? Bueno, ahora, los que nos dedicamos de repente a, a tener un macho en la granja, o vendemos semen, comercializamos semen, al manejar el reproductor, tenemos que tener en cuenta que la eficiencia del reproductor se va a basar en el número de las dosis utilizables que produce en cada periodo de tiempo, o sea, cuánto de semen viable, fértil, va a producirnos cada cierto tiempo que hagamos la colesta, ¿no? Eso en combinación de los requerimientos de mano, de obra para recoger y procesar distribuir el semen, para que no sea muy difícil, que sea maniobrable, que no me emplee mucha gente en la recolección. Bueno, el manejo del reproductor, hay que tener en cuenta el manejo y el almacenamiento del semen, al momento de la recolección, ¿no? Tiene que tener un recipiente adecuado, un colector adecuado, una vagina artificial, un potro limpio, donde se le enseña el chancho, el operario, el que va a hacer la recolección, debe tener todas las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Hay que tener en cuenta el procesamiento, el almacenamiento, el semen, ¿no? Son actividades que demandan mucho cuidado y sobre todo mucha responsabilidad. Acuérdense que un mal cuidado, fallamos en algo, podemos, toda la colesta la podemos matar, O sea, todos esos experimentos se van a morir y va a ser semen no viable y podemos meternos en problemas de repente. Bueno, ¿qué valores mínimos tenemos que apreciar al hacer un análisis? Porque no es que yo saco el semen y lo envaso, lo diluyo y lo envaso de frente, ¿no? Hay que hacer análisis, ¿no? El volumen debe ser por menos 100 mililitros, debe tener un color marfil, blanco amarillento, una concentración de 3 billones de espermatozoides por mililitros. ¿Y cómo cuento? No, no es que vas a contar, sino que hay placas de Neumauer, se llaman, en las cuales se cuenta por cuadrantes y nos da un aproximado con un margen de error casi del 5%. Lo principal para el manejo es esto, ¿no? El alto nivel sanitario. No tenemos que descuidar porque de esto va a depender la fertilidad, la preñez y todo lo que pueda acarrear más adelante lo que respecta a la reproducción. Bueno, al momento de manejar el semen, nosotros debemos saber que el porcino eyacula hasta en tres oportunidades, ¿no? Y salen tres o cuatro líquidos diferentes de la uretra, ¿no? del pene. La primera es un color medio transparentón, se llama la secreción uretral, que es netamente una secreción netamente de uretra, son restos que se han quedado. No es de espermatozoides, no es contenido seminal que salga de epididimo donde están concentrados los espermatozoides, que se mezclan para hacer ya el semen con los jugos seminales. La segunda fracción, al ser después de que bota este chancho de color transparente, el macho, perdón, la segunda parte es la más rica en semen, en espermatozoides. Acá tiene una alta concentración, tiene un pH adecuado, lo mejor es que los líquidos seminales ya sean mezclados con los espermatozoides, por lo cual es un semen rico. ¿No? Rico en espermatozoides, ¿No? No en sabor en espermatozoides. Después de que sale esto, de ahí viene una tercera, una tercera por decir, eyaculación, en la cual sale una fracción ya muy pobre, porque ya salió en la segunda todos los espermatozoides. Acá es un poco más, menos cargada de espermatozoides, por eso tiene color blanquecino, porque si no sería tal igual que la primera, que es una secreción neutral. y en algunos casos cuando el macho ya alcanzó cierta edad, sale una porción, un pequeño gelatinoso, una pequeña porción, la cual, bueno, no nos sirve para nada, no se descarta. Al hacer una evaluación microscópica del espermatozoide o del semen, nosotros tenemos que ver que hay una motilidad que en masa supere del 70 al 100%, que no baje de eso, que quiere decir que los espermatozoides se estén moviendo, que se estén moviendo, no, hay que ver la concentración, no, como les dije, debe haber por lo menos 3 billones por mililitro, pero eso también depende de la raza, no, este, formas anormales y vitalidad con tinciones, eso se ve, esa tinción en una lámina y se puede ver si tienen, los espermatozoides tienen cola, no tienen cola, cola doblada, no tienen cabeza, doble cola, doble cabeza, eso no nos sirve, no nos sirven este tipo de espermatozoides, no nos van a servir para nada. Bueno, cuando ya nosotros recepcionamos el semen hay que saber manejarlo, sobre todo mantener la temperatura adecuada de refrigeración o si es de congelamiento, de congelación, ¿no? Ese, el manejo térmico del semen es muy, muy, pero muy importante en todo esto, en todo esto que estamos viendo, no podemos fallar acá. No, me bajé un grado, no pasa nada, no, ya mataste espermatozoides, ya mataste, ya malograste el semen, no, me olvidé un ratito más en el congelador o no lo puse a tiempo, ya lo, ya lo, lo malograste todo tu trabajo, ¿no? Dependiendo, ¿no? De, de donde estemos, de qué tipo de crianza tengamos, hay que manejar una temperatura de refrigeración que de repente no supera los 17 grados, dependiendo de dónde estemos, hay que sobre todo llevar un control de la fecha y hora de entrega, de cuántas botellas, cuántas dosis, la etiqueta, si se me han refrigerado para ver cuánto tiempo de duración tengo, cuándo se va a vencer, la temperatura, ¿no? Bueno, al momento de inseminar, una vez que hemos corroborado todas nuestras señales de celo, hemos visto el manejo del semen, del macho, del reproductor, pasamos, decimos, ¿cómo empiezo a inseminar? Primeramente, en las maternidades, ¿no? Tenemos, por lo general, ya se, ya se ha hecho normal, o se ha normalizado el uso de estas estructuras en la cual el chancho tiene menos movimiento para evitar gasto de energía y de repente, como ven en la parte de adelante, hacemos pasar un macho, ¿no? Que, que lo que va a hacer el macho va a activar de repente a la chancha que está en celo, va a ayudarla o va a aumentar ese celo para que aseguremos la ovulación, ¿no? Y ahí podemos apreciar colas erguidas listas para inseminar, ¿no? Si se dan cuenta, hay algunas que están echadas, esas no están en celo, no tienen manifestación de celo, pero a ellas el pasar un chancho por acá, perdón, un macho por acá, de repente las va a incitar al celo y van a empezar a ciclar más rápido sus ovarios y van a entrar en celo y en el caso de las que están en celo, de repente va a acelerar la ovulación, va a activar. Lo más importante es asear la zona perineal entre lo que es ano y vagina y cola y jamones, hacer una limpieza exhaustiva para evitar contaminaciones y de repente pues estas bacterias que puedan ingresar al momento de meter el cateta en la pipeta puedan matar los espermatozoides o que no haya competencia bacteriana adentro, hay que ser lo más limpio, de acá parte todo también, ¿no? Normalmente a veces las chanchas, las marranas están con esta forma, ¿no? sucias, con restos de guano, restos de comida, ¿no? que se les ha pegado a la piel, entonces hay que ser un lavado para tenerlo de esta forma, ¿no? lo más limpio posible es papel toalla, secar, limpiar y procedemos a inseminarlas, ¿no? Proceso correcto de inseminación y es introducir el catéter cuando sintamos la cervix de la chancha, a la vista es un tope, empezamos a girar en sentido horario y de esa manera jalamos ligeramente hacia atrás y nos damos cuenta que hemos fijado el catéter. Una vez que hemos hecho eso procedemos a introducir el semen, ¿no? En este caso el semen fresco, levantamos un poquito hacia arriba la pipeta y por vacío va a jalar la parte de adentro porque ya hemos entrado al cuerpo del útero en el cuerpo del útero hay vacío que se va a absorber y va a ser que jale el semen y le estamos ahorrando también a los espermatozoides el proceso de trasladarse desde la vagina hasta el cuerpo del útero para poder capacitarse ya van a capacitarse más adentro ¿no? Por decirlo así estamos asegurando que haya una capacitación y una buena fertilidad para que puedan esperar a los homocitos ¿no? Esta técnica de repente de sentarse sobre el lomo les repito ayuda a que la hembra sea más receptiva porque estamos simulando estamos simulando la presencia de el macho estamos simulando la presencia del macho entonces de esta forma la yegua también se va a sentir estimulada acuérdense que los animales actúan por instinto entonces le vamos a activar el instinto de reproductora va a aumentar el celo más fuerte ¿no? un celo que se sienta en el sentido que va a liberar a ferormonas y eso ¿en qué se traduce? en fertilidad porque va a ayudar a la obediencia muy bien señores espero que haya sido de su agrado que les haya servido estos pocos conocimientos que estamos impartiendo ¿no? y que les vaya muy bien en sus eh crianzas muy agradecido buenas noches gracias estamosatal a la obediencia de su agrado Gracias.